¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? ¿Cómo va? ¿De sueño? ¿Hay frío? ¡Ay, Dios mío! Acá andámonos dos para la casa. No, amigo Manrique, aquí fuera de la entupidez, así que cuidado. ¿Qué pasa? ¡Voc! ¡Dímelo, Gaviera! ¡Chiquilla! ¡Andamos sueltos hoy día! ¡Vámonos, vamos! ¡Ja, ja! ¡No, no! Ah, la verdad no, él no. Está comprometido con mi corona. ¡Hola, hola! ¡Andamos al garete! ¡Saludito, Braulio! ¡Bienvenido, amiga! ¡Oye, mi amor! ¡Ah, no, vamos a bajar el rey! ¡Ya, ya! ¡Voy por su lado! ¡Voy por ella! Yo le he ganado a los infartos, le he ganado a un montón de enfermedades, por eso me puse el pequeño que río los gigantes, ya ni la muerte tiene conmigo, güey. ¡Yo sé que te duele! ¡Yo sé que te duele! ¡Yo sé que te duele! ¡Oh, sí, yo sé que te duele! ¡Oh, sí, yo le he ganado! ¡Oh, sí, yo soy la gloria de verdad! ¡Oh, sí, yo soy el kro! ¡Ah, la gulia llorona, güey! Igual está bonito ese, mira Son magas del auto antiguo Ah, culiado zarpado Buena, buena Ustedes saben, pero Ustedes saben que yo le cumplo A la gente que me escucha Y los chiquillos me apañan El Danny Klein, el Brian Tequín Apañan siempre en todas Así que nosotros vamos a cumplirle A la gente que nos quiere, le vamos a cumplirle Sus cumpleaños si nos quieren ver ahí Por una cuota súper poquita Pero este fue un regalo mío Hacia mi fan, y a la familia Y a la mamita Ya saben, ya chiquillos Ahí en una de mis historias Sale un videíto corto donde salgo Cantando en vivo Solo quiero ponerle fin A esta falsa novena Y ahí va a demostrarle a ustedes Que yo a los que me escuchan Los valoro galeta Y cuando son fans reales Reales así de familia Que yo ya los considero family Y ahí es cuando ustedes se dan cuenta Quienes son los reales Y de verdad de corazón Uno les entrega lo que más De la forma del cariño Que más puedo que yo cantando Ahí es pa' que ustedes se den cuenta Quienes reales y quienes son los reales Yo sé que te duele Pero a mí no me duele Yo sé que te duele Si o no que la mamá quedó súper contenta Si Si o no Brajitan Si Si o no que estaban contentas las chiquillas Así que puro cariño para la gente Que nos apoya Que escucha nuestras canciones Que vayan a escuchar Sácalas chiquillos Canta el Danny Clay Canta el Brajitan Canto yo Canta el Torque Vayan a escuchar Sácalas Latin Flow Record Cabrón Pedazo de tema Buena, buena, primo Catiusca Buena, Catiusca ¿Cómo está ahí? Amigo, no me venga con Cahuines Si a mí alguien me tiene que decir algo Me lo va a decir de frente La gente cobarde habla por la espalda No va, nada más, amigo Si a mí yo veo y me lo dicen de frente Ya está bien Pero no me interesa saber de Cahuines, mi rey No me interesa Para que no me hable de que este te tiró la pelada Igual no me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Buena Mándale un besito a mi primo que lo amo Dile a mi primo que lo amo, que lo adoro Y ya me voy pa' la casita ya Buena, buena Buena, Cris Dile a mi primo que lo amo, que lo echo de menos A mi primo que lo amo, que lo sé qué pero con el tiempo se cayó y ahora está suelta. Se pasa en el matino dando vueltas. Al hangar, güey, ella siempre está dispuesta. Muchos le tiran, pero ella no contesta. Mira, para un poquito. Ahora está suelta. Respondele a ese güey, ¿no? Al hangar, güey, ella siempre está dispuesta. Ay, anda sol. Que te haya quedado, Clary, Clary, que te haya quedado, Clary. De los amores dice que se aborre. Sale pa' la calle, su amiga la invito. Subió pa' la historia, se nota que se reveló. Ahora vende. Pasa, dame una nena de su casa. Dependiente, su día se pasa. Al lado de mí es una amenaza. ¡Buena, buena! Sí, voy pa' mi casa ahora. Tienen que ir a trabajar mañana. Síguelo, en la tarde. ¿Se los rayitan igual? Ya, cabrón. Cuídense, chiquillos. Después hablamos. Chao, cuenta falsada. Yo no estoy peleando. Les dejo claro a los hueones, no más perkins, que preguntan huevos, hablan huevos. Me equivoco. La pura gente real no. Por al menos, ya de los hueones, que preguntan estupidez. Chao, chiquillos. ¡Los quiero! Chao. Chao. Gracias.